¡Hola a todos! ¿Cómo está todo? Así no haré Nails, Deseños. Aquí te tengo un deseo de mi canal. I'm granting her wish for clear acrylic. Te di suficiente. Aquí tengo los otros paquetes de las otras muchachas. Lo tengo así porque estoy tapando la dirección de todo. Lo escribí en la mesa. I wrote it on my desk. No quise buscarlo en papel. Empecé a escribirlo en la mesa. Pero este es para ti. Gracias que me escribiste. Yeah, she wrote to me. She sent me her address. Ya tengo la dirección. Este, cuando yo haga los paquetes, voy a escribir todo en el papel. Pero te voy a mandar a cada una un retrato para que tú me digas si escribí la dirección de ustedes muy bien. Así no duré. Así no duré. Sí. Cuando leí tu mensaje, yo te quiero decir las gracias. Gracias. Yo sé que yo no sé escribir mucho en español. Pero te quiero decir gracias. Cuando yo estaba leyendo lo. Me sentí como. No sé cómo decirte. Por lo que me estaba diciendo. Te quiero dar las gracias también a tu esposo. Muchas bendiciones para ustedes. No sé qué decir. No sé. Me siento tan como se dice emocionado. Algo así que se dice en español. Emotional. Gracias. Yo me pongo tan alegre teniendo verdaderas amigas. Ay, no sé, no sé. Sólo sab all. No sé. Me DID regretookPoints. Amigas. Amigas. A ver, para abuelanmadería. Qué ничего. No sé qué decirle en este video. I don't know what to say in this video. Anyway, estos son los deseos para las muchachas que estaban en mi canal. No importa dónde usted está, desea a una estrella. Estos son los deseos para las mujeres. No importa dónde usted está, desea a una estrella en mi canal. ¡Más que quiero decirle a todos ustedes, gracias, gracias, gracias por todo! I thank you to all of you. I'm here just so happy, I guess, just knowing friends, people to talk to, you know. It's beautiful. Hablando con ustedes, lo más lindo del mundo. Yo sé que este video no está muy... Ya tú sabes, it's not the way I should do this video, but what can I do? It's me, you know. Es así como yo lo hago, no sé. Los quiero mucho. I love yous all.